Estuvo en nuestra capital dictando un seminario en el Instituto Superior San José I-27 Dependiente del Arzobispado de Corrientes. Fernando Fabris, con él conversamos. Bueno, estamos haciendo un seminario de técnica de grupo operativo. Es una técnica que inventó Pichón Riviera a mediados de la década del 50, en una época de grandes invenciones en el campo psicológico, y con una nueva vuelta, después de todos los inventos del principio del siglo, caen ya las técnicas grupales, que apuntan a favorecer el desarrollo de las tareas y a generar modos de interacción más productivos y mejores desde el punto de vista psicológico, humano. Es decir, a potenciar los modos grupales de resolución de los problemas. ¿Ideal para esta carrera de psicología social? Como técnica está en el núcleo de la psicología social. Digamos, todas las técnicas están centradas en potenciar y favorecer la tarea, pero con el grupo operativo es la técnica. Nuevamente en el Instituto San José, que es prácticamente su casa. Sí, para mí es algo muy... que es una de las cosas más lindas que me pasa en esta época de vida profesional, que es la amistad, el encuentro que se renueva cotidianamente con esta zona, que para mí es muy especial. El Instituto, por un lado, por la calidad humana de la gente que conocí en estos años, y también esta región, porque esta región es donde tuvo origen gran parte de la teoría de la psicología social, en el sentido que es donde pasó la infancia y la adolescencia el fundador, Pichón Rivier. Cerrando también este mes de octubre, nuevamente en Corrientes, ¿y con qué tema? ¿Con qué seminario? El próximo seminario es sobre teoría del vínculo y teoría de la conducta. Es decir, así como hoy estamos viendo la técnica grupal, en ese seminario se habla de lo que sería la lógica que rige, desde el punto de vista de Pichón Rivier, la subjetividad individual, la conducta y los vínculos de los sujetos. Es decir, podríamos decir que el grupo, el análisis de la sociedad y del grupo pone énfasis en lo que se ve en lo más amplio, que se podría ver haciendo una analogía con un telescopio, mirando a lo lejos. Acá, el próximo seminario va a ser más bien de microscopio, ver lo que pasa en los detalles de la subjetividad de cada sujeto individual.